Buenos días, tenemos que preguntarnos por qué en Venezuela, a pesar de el control omnímodo que tiene el régimen chavista, que abarca todas las instituciones del estado venezolano, que abarca el poder judicial, las fuerzas armadas, prácticamente el control absoluto del poder del estado, incluyendo por supuesto la autoridad electoral, por qué a pesar de acumular todo este poder, el régimen chavista insiste en cubrir estas formalidades legales, rindiéndole culto a su propio esquema jurídico, para qué ir a elecciones si de todas formas ellos tienen la manera de perpetuarse en el poder por la vía de la fuerza, y la respuesta es que el chavismo tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos protocolos, frente a sus aliados y frente a sus seguidores, frente a una comunidad internacional que sigue apostando a fórmulas diplomáticas, a fórmulas ambivalentes, que la mejor expresión, quizás lo más audaz, han sido un conjunto de medidas, de sanciones económicas contra algunos personeros del régimen, pero sin embargo el hecho de que en Venezuela sigan ocurriendo elecciones fraudulentas, elecciones falsas, le permite en los foros internacionales como la OEA, como la ONU, por lo menos dar un elemento para un debate que permita disuadir a otros países a la hora de tomar una decisión drástica, importante, definitiva, en el caso de Venezuela. Por eso el chavismo no duda en convocar estos procesos electorales y por supuesto ellos saben que necesitan la cooperación de la falsa oposición que a su vez está dispuesta a ser parte de todo este zainete simplemente porque ellos reciben los beneficios de ser parte de este estado chavista. Tanto la falsa oposición como el régimen se benefician de la misma constitución, del mismo régimen jurídico. Hace unos días, a propósito del 5 de julio, el ministro de la defensa, el general Padrino López, dijo una verdad que seguramente incomodó a los chavistas porque les echó a perder un poco ese zainete que siguen montando con las elecciones. Padrino López dijo de una u otra manera que mientras estuviesen activas esas fuerzas armadas, con esas fuerzas armadas, así lo dijo, con estas fuerzas armadas, él se refería a las fuerzas armadas chavistas, la oposición jamás tomará el poder y será gobierno en Venezuela. Y es cierto, con estas fuerzas armadas que se han convertido en el brazo armado del régimen, que son utilizadas para someter a la población civil en lugar de defender la integridad territorial de las fronteras. Con unas fuerzas armadas que inclusive están siendo vigiladas hacia adentro, antes por elementos cubanos, por elementos rusos y chinos, pero ahora por los iraníes. Pues será muy difícil que la sociedad venezolana se pueda expresar libremente. Es prácticamente imposible. Sin embargo, nosotros tenemos que agregar que aparte de ese sustrato represivo de las fuerzas armadas, tenemos el gravísimo problema de esa camisa de fuerza llamada la constitución chavista del año 99. Esa constitución es la que le da un barniz a esa legalidad que no es tal, pero de esa constitución deriva la legalidad que reclama tanto el régimen chavista como la falsa oposición. Y en ambos casos, aquí lo que se trata es simplemente de perpetuar una situación que significa el sacrificio de los venezolanos. Por eso, cuando Padrino López dice que nunca entregarán el poder, es porque efectivamente eso es lo que están pensando. Y porque además, esto habría que conectarlo con la otra idea que los chavistas han dicho de manera pública y que, dado las circunstancias de una confrontación que los saque ellos del poder, ellos preferirían destruir a Venezuela, destruir la infraestructura, destruir materialmente el país antes que entregar el poder. Acá estamos enfrentando no a un adversario político normal, sino a una mafia que desde el Estado actúa como una pandilla, pero utilizando la representación jurídica del Estado venezolano y utilizando los recursos y las instituciones del Estado venezolano. Por eso, nosotros hemos planteado y seguimos insistiendo en la necesidad de una salida por vía de fuerza, que bien sea la combinación del rescate y la recuperación de algunos elementos patrióticos, honestos, de algunas facciones que podrían quedar remanentes de las pugnas intestinas que hay en las Fuerzas Armadas, que esa combinación de elementos puedan producir una fractura militar interna, pero que además esto podría y debería estar combinado con la necesaria intervención militar internacional. que permita quebrar a un ejército que lo que ha hecho es prácticamente someter por la vía de las armas que le ha confiado la República al resto de la sociedad. Con esto nosotros tenemos que insistir en la tesis que con esta constitución chavista, con estas Fuerzas Armadas chavistas, nadie puede plantearse de manera racional ir a votar en estas elecciones. Solamente una oposición como lo que hemos llamado la oposición tapa amarilla, que son los que han decidido participar, o la falsa oposición que sigue utilizando la representación que deriva de la falsa constitución, de la falsa legalidad chavista, solamente ellos podrían seguir apostando a que el Estado chavista se mantenga en el poder. Frente a esta convocatoria que hace el régimen, frente al celestinaje que hacen los dirigentes de la falsa oposición y los que representan la oposición tapa amarilla, nosotros tenemos que levantar al pueblo venezolano para que esa expresión de abstención y de rechazo al fraude electoral sea masiva, para que nadie vote, porque no puede ser que vayamos a votar en unas condiciones absolutamente fraudulentas, pero más grave que las condiciones fraudulentas de estas elecciones es el destrozo y el deterioro de la institucionalidad de la sociedad y del país y de la nación venezolana. Por eso nos parece también que es absolutamente ingenuo cuando se plantea que producto de una supuesta transición como resultado posiblemente de una intervención militar internacional, Venezuela no podría plantearse una transición dentro de los cánones y dentro de la política del propio Estado chavista. Es necesario ir a una ruptura total con este Estado chavista, porque si bien es cierto que no podemos ir a unas elecciones bajo esta constitución y con estas Fuerzas Armadas, también es cierto que es una absoluta ingenuidad pensar que seis meses después de un cambio nominal de gobierno, Venezuela estaría en condiciones de recuperarse para huir a un evento electoral. Es necesario romper con la constitución, destruir y reducir militar y políticamente a las Fuerzas Armadas chavistas e ir a un proceso irreversible de ruptura con este Estado chavista que pueda sentar las bases definitivas para la recuperación de la República de Venezuela. Gracias. Gracias.